Este, solamente para hacer la recomendación, muchos de ustedes pues no están acostumbrados a lo mejor a hacer ejercicio sin haber a lo mejor desayunado o nada. Si alguno de ustedes no ha desayunado, anda en ayunas y pues va a seguir en este recorrido, pues es necesario que de menos nos comamos un pedacito de pan, un chocolate, un dulce. Algo que tengamos a la mano solamente para poder evitar alguna descompensación y que nos empecemos a sentir mal, ¿verdad? Todo esto con el objetivo de ir todos de una manera muy agradable a los compadres y pues continuar con nuestro recorrido de manera ordenada, ¿verdad? Cualquier cosa, si se sienten mal, padres de familia, de las personas que nos acompañan, de los niños también, si alguno se siente mal, háganos el favor de hacérnoslo saber, ¿sí? A sus instructores o a mí directamente para poderlos apoyar con algo, ¿sí? Gracias.